Entre el día de ayer y hoy, por fin ha llovido en la mayoría de los 11 municipios de Los Valles. Esta es una bendición, realmente la sequía estaba afectando enormemente, pero miren ustedes cómo es la naturaleza. Un río, como el caso de Los Negros, que hace un mes se secó, y una lluvia tan intensa ha causado destrozo a varios productores. Nuestra solidaridad con los productores del municipio de Pampa Grande, en este caso de los productores de Los Negros. Esperemos que nuestro gobierno municipal de Pampa Grande esté haciendo las evaluaciones respectivas para poder prestar la ayuda que se requiera, tanto a nivel de municipio, también como gobernación. ¿Cuántos productores afectan y qué producción? Bueno, no podemos hablar de la producción que se hace en Los Negros, ustedes saben, es el tema de hortalizas, estamos hablando de lechuga, tomate, en fin, una diversidad de hortalizas. No podemos especular todavía con cuántas hectáreas, cuál es el daño económico, porque eso va a llevar una evaluación que tiene que hacerlo el municipio. Como gobernación incluso hemos tenido que apoyar con cisternas para carriar agua para consumo animal. Entonces, son varios meses que no llovía, y bueno, esta es casi una lluvia, como les decía, una lluvia general en estos últimos dos días. Eso alivia bastante el tema de la producción, que es en el tema de frutícola de hortaliza. Que haya llegado el río Los Negros, que se haya secado por más de un mes, nunca se ha visto antes en la historia que el río se hubiese secado. Y ahora, miren ustedes, en la primera lluvia llega demasiado y causa destrozo a los productores. Lo importante es que la producción con estas lluvias se va a asegurar, no va a entrar en crisis. Nuestro miedo era que se vayan secando los diferentes ríos, pero ahora con estas lluvias alivia en gran medida a toda la zona de los valles.